Venga, ya empezamos mi survival Recordad que ha habido Lo he comentado antes, como dos actualizaciones O algo así O tres Aunque creo que lo importante era la de la mina Vale, yo no me voy a acordar aquí ni de Vale Si, aquí habíamos fundido ya materiales De los materiales nuevos Pues mira, si estamos al lado de la mina Lo que no sé que hora es Las 7 menos 10 de la tarde Vale, igual duermo, si tengo comida Aprovecho a lo mejor a A dormir por ahí ¿Esto se puede arrastrar directamente aquí? No, todavía no se puede No lo han corregido, vale Vale, esto era como jalata Eh, oro Hierro Y cobre Genial Aquí Eh, vale, no tenemos nada ¿Cuánto? ¿Cuánto gastaba esto para? Para fundir? Un 5 no nos da Ah, vale, si lo tengo aquí Y no nos da, será por algo Pico no tengo, ¿no? Pico para picar Ostras, pues Ah, sí, sí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Perfecto Vale, pues lo que vamos a hacer es acostarnos Si tuviera comida Que no sé si tengo No sé ni dónde estará el coche Estará, me imagino, por aquí cerca Pero Pero lo miraré Tengo vendas Pero sí que no tengo comida Y es que Si Si no mañana cuando me levante Vamos a ver Oye, el coche mío ¿Este es mi coche? Ostras, ha cambiado el coche, eh ¿Os acordáis que era rojo? Ha cambiado el diseño del coche, eh Oh, pues es chulillo, eh Es bastante chulo, eh Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Sí, aquí está mi Mi historia esta Vale, 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 vale Tenemos herido el pie, pero No sé que hay algo Han cambiado, eh Fijaos El diseño de los coches A ver si veo alguno de los que se pueden romper Y a ver si ha cambiado el diseño también Es que sé que han cambiado bastantes Bastantes cositas, eh Está más perdido que si Bueno, se acuerda dónde está Hombre, es que hace tiempo que no jugamos, eh Hace tiempo que no jugamos Habrá que ir viendo Qué cosas van cambiando Vale, ya las luces Motor Vale Vale No vamos a ir a la base Eh ¿Salimos por aquí o qué? No Bueno Salimos por aquí Vamos un poco más de vuelta Pero no está mal Vamos a la base Comemos Dormimos Y volvemos a la mina Hay como más cosas Hoy por lo menos quiero ver la mina Sé que hay más cosas Porque hay un nuevo saqueador El francotirador Hay cositas, vale Fijad los coches Que le han cambiado ahí el diseño totalmente, eh Está guay, está guay Me gusta, me gusta, me gusta A ver, que no me quiero pasar, eh Vamos al motel Por ahí está el este de agua Así que ya estamos cerca No Ya me he hecho conmigo Me cago en Me cago en Tengo que poner aquí en la entrada Un... Un algo Eh, 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 eh Tú, ¿qué hace este tío? Me cago en mi casa Ah, vale, vale Qué susto Pensaba que era un saqueador Que no me acordaba Que habíamos rescatado ahí a otro Digo, ¿qué hace aquí un saqueador en mi casa? Acabo de ver que tengo una ventana rota Pero bueno Eh, las luces Las luces Las luces La R Ahí estamos Aquí, fijaos Se han cambiado, eh Los coches estos Qué chulo Hola ¿Qué tal? Seguirá bugueada Bueno, 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 bueno Pero... Vamos a ver, Rachel Rachel es el ciego de... De mi survival, eh Rachel es el ciego de mi survival Porque mira, 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 mira Mira, ahí Hay que tener una mano Dame la mano Dame la mano Madre mía Está mega bugueada, eh Está mega bugueada Bueno, la ventana rota O alguna por lo menos O sea, creo que estaba en el último día rota ya Ah Vale ¿Qué dejamos? Ah, sí Todo esto habría que dejarlo abajo Pero no sé si vamos a tener mucho hueco, eh Esto no la parra de madera Tal Y metales Ni de broma Ni de broma nos caben los metales ahora mismo No sé si me va a caber en la sala de crafteo En la... En esta taquilla de crafteo Tendría que hacerme otra taquilla Y es que... Y es que... Bueno, habrá que ver si he metido cosas nuevas también para fabricar, eh Que todo eso ya me lo miraré Pero... Banco de reparaciones creo que ya estaba la última vez Reload y bench Oh, para hacer la munición Ah, esto estaba ya, yo creo Esto yo creo que ya estaba Para fabricar la munición Me suena Vale Esto para los muros Esto para la gallina No sé qué, no sé cuántos A la nevera Aquí Habrá que hacer... ¿Qué haces? A ver Kate No, no, que no quiero hacer eso Que quiero ver lo que me cuesta La... La buena La security locker Vale Tablones, encranaje, no sé qué Venga, vamos a ver si tenemos Y nos hacemos otro para esto A ver, pasa por favor Por favor Kate, haz algo con... No le pise la cabeza a Rachel, por favor Por favor, te lo pido Vale, creo que de esto hacía falta ¿Se podía quedar en lo último que... Que he visto? Vale Ah, pues de esto se le hacía falta 8 Vale Un engranaje 8 de chatarra Y 4 de madera La chatarra cuánto pilla de cada vez 8 o... O qué pilla Sí, 8 Vale, pues esto Ahí 4 tablones Split half Pillo los 4 tablones Y quiero a lo otro Ah, sí, el engranaje Tengo engranajes, por cierto Si no voy a tener que ir a fabricar un engranaje Y no me hace ni pizca de gracia Menos mal Menos mal Split half Catapun Vale Y lo voy a dejar arriba Onde las armas Por favor Creo que tengo, eh Creo que tengo Dime que sí Dime que sí Security locker Ahí estamos Vamos bien, eh Más o menos Venga Venga Pip, 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 pip A construir ¿Y quién es la que ha quedado en la calle de la trampa? Es Rachel Es que Rachel es el ciego de aquí Es el personaje que está bugueado El ciego del mystery, sí Es el personaje que está bugueado desde el principio de los tiempos Madre mía No sería el chicha si tuviera el salvario vacío, ¿no? Sí, es así Es así, es así Eso Ah, espera Que este hay que girarla Me acabo de acordar Es que como no veo una mierda ¿Dónde está la...? A ver Voy a tener aquí la linterna Aquí Pues que no veía... ¡Puja! ¿Eh? ¿Adentro? Joder, tío Ahí Me ha dejado mucho mejor de puesta Este se ha quedado en el suelo ¿Este mente puede poner un botón más para adentro? Sí Perfecto Vale Y ahora en esta Pues vamos a meter todas estas cositas Todos los lingotes Y las... Y los sores Todo esto Aquí Perfecto Yo creo que Voy a cerrar la puerta Me lo puedo pasar Y ahora Está ahí Tanta barrillos Eh... Sí Fatiga, hambre, sed No sé qué Bueno Comeremos por la mañana Bueno, sed Debería beber algo Que si no Nos va a bajar la vida por la noche Bebe Que agua tenemos suficiente Chicha Ayer llevé a una familia Y que el chaval Creo que lleva el vídeo de la moto En el móvil Ada De soccer Que chulo Señor Como mola Si se da miedo a esa gente Que tiene pasión de por tu casa Lo sé Noni Pero ya qué hacemos Ya qué hacemos Vale Ahora sí Dormimos Son hoy 45 7 horas No tenemos la fatiga Al mínimo Así que con 7 horas Nos debería valer Y creo que con 7 horas Será de día o casi casi Como tenemos que comer y tal Sí, veis Ya está amaneciendo ahí Ya tenemos casi curada la herida Vale Tenemos bastante hambre Así que he dormido Es que no me deja pasar la cabeza ¿Dónde está tía? ¿Qué tenemos por aquí de comida? Que estará aquí la mitad Medio malo Mira, esto está al 1% Esto se podía guisar Pero Pero no me acuerdo ni cómo Vale A ver Dos de carne Una zanahoria Y una patata Vamos a hacer guiso de esto Que no he hecho nunca Dos de carne Una zanahoria Y una patata A ver si tenemos A ver si tenemos para guisar esto A ver que te leo Hombre Daniel Amador Tío Gracias Muchas gracias Por esos 100 bitazos Crack Daniela Perdón Daniela Amador Que no pronuncio bien Daniela Amador Es que Si lo digo todo seguido Daniela Amador Parece que digo Daniel Amador No Daniela Amador Que tienes un nombre precioso Además Muchísimas Muchísimas gracias Un besazo a Daniela Y nada Vamos a ver si podemos cocinar un poco Creo que tengo patatas aquí Me suena La estoy pillando ahí Sí Patatas Mira 11,6 Vale Necesitamos agua también Agua tiene que haber en el cubo Que no sé si lo tengo aquí No En algún lado ahora Y aquí no hay agua limpia Bueno ahora ponemos agua Como sea Ah Me va a hacer falta Meter aquí el Cooking pot Oh Madre mía Madre mía lo que hay aquí Lo que hay aquí metido Ah vale Bueno esto lo puedo dejar aquí Calla 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 Esto lo puedo dejar aquí Esto es para Que esto es para sacarle la grasa a esta Para cocinar Ah Que debo vaciarlo Para pasar al modo de cocinar Esto debo vaciarlo Vale Tiene sentido Tiene sentido Modo de cocinar Ah no Quedan ahí 0,7 A ver Fue el collector Ahí está Vale No me ha faltado las botellas Te da una lata directamente ahí Vale 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 Ahora sí Joder Vale Genial Pues vamos a meterle agua Eh Y voy a usar así Vamos a cocinar esto a ver que tal Es que no voy a ir cocinando nunca Estos Ingredients Y agua Espero que este Que haya agua Me he pillado a mirar si tiene agua o no Pues están vacías Ponle aquí lo que tiene Ahí Todas estas están vacías La próxima vez las voy a mirar Antes de pillarlas Si es que yo creo que se ve ¿no? Yo creo que el aspecto es de que no hay No tiene agua ninguna ¿no? A ver Sigue a cierto Esta tiene 0,01 litros 0,2 Ah no pues mira Esta parte que estaba vacía Tiene 1,42 Me llega Venga me llega para poner una por lo menos Vale Mmm Mete a tope de agua Cabe hasta 4 litros Vale Las veces yo mismo Aunque Claro no hay 15 minutos No hay fuego ¿Deberíamos encender esto o qué? Casi seguro que sí ¿no? Vamos a encender esto a ver Si ahora esto se mueve El progreso No estoy muy seguro yo Que esto se esté cocinando Ahora sí Vale No había fuego No se cocinaba Ostras como baja la durabilidad Y nada más sacarlo ¿no? Vale Uh pues mola ¿eh? Mola, 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 mola ¿Y el otro cuál era? Que también teníamos aquí Dos zanahorias patatas Y dos de brócoli Que sano Comemos ¿no? Es que el brócoli Fíjate cómo está Oh zanahoria Solo una Tiene que tener una zanahoria aquí No Pues entonces El de patatas Esto se va a podrir Pero bueno Este con carne Era una de esto ¿no? Me suena 57 patatas al 13% Madre mía A ver Si no me equivoco Sí Era este ¡Ula! Se ha chupado todo el agua ¿Veis? Esto es otro de los pequeños fallos Que queda todavía Le he metido 1,42 Y en teoría Gastaba 0,75 Así que Bueno Pido una de los litros He hecho ahí 0,75 Y el resto me lo llevo Mola esto de cocinar ¿eh? ¿Por qué actualidad? Vamos ya Vamos por la 2 Espérate Yo creo que lo pone aquí Si me voy aquí No No lo pone aquí Es la 2 0,1 La 2,1 No sé qué No me acuerdo el número exactamente Si te digo la verdad Me voy a meter 0,80 Que con eso nos vale Nos hacemos el ¿Por qué no me deja? Tengo la patata Tengo la zanahoria Tengo Los dos de carne ¿Cuál es el problema? Ah, vale Que no le hemos Echado aquí ¿Por qué no me deja? Tengo que tener esto aquí Para que deje Joder Vale Ahora sí Vale, vamos a asignar A ver Si nos deja Cocínalo tú Írmite Vale Vale, le está pillando un NPC Mira, mira, mira Cómo viene Mira cómo viene Vamos, cocina tú Cocínalo ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Pero Que te he mandado a cocinar Pero hombre Pero hombre ¿A que se ha apagado la fogata esta? ¿Por qué se ha apagado tan pronto? A que no nos queda fuel Aquí, métale fuel Métale fuel Si nos han gastado los troncos Ocho tronquetes Pipipipi El fuel Ahora sí Hola Hola Vamos, Scott Venga, cocina Que no se diga Que no se diga Que no hacen nada Venga, cocinar Que yo te vea A ver si hace algo No parece que haya una animación así Demasiado buena, ¿eh? No Este dice que pasa Vale, pues ya lo hago yo, ¿eh? Ya, venga Hasta luego Scott Madre mía Una bugueada El otro que no quiere hacer nada Eh... No debe haber actualizado todavía Si pone que estoy jugando a last day Es porque no... Señor Forsquito Porque no ha actualizado todavía Yo ya lo he cambiado Ya he puesto Mi survival en el título Pero a veces pues no actualiza automáticamente Pero porque hemos empezado jugando a last day Hemos jugado a last day hace un rato Y ahora hemos empezado esto Ya acabo Chicha de bodrime Llego, visita a casa Lo terminé de ver a la noche Buena suerte Besantes grandes para ti Para los chicharrones Y para Coco Que es hermoso Pues sí Jacqueline, un besazo Pásalo muy bien Pásalo muy bien Venga, vamos a guardar esto rápido Y vámonos a la mina Pero mira Esto de cocinar Guay Que no lo habíamos hecho todavía No habíamos cocinado platillos De estos así Tan chuletes Venga Esto me lo voy a comer Me queda un 0,3% de durabilidad ¿Nos pondremos enfermos? Si te comes un brócoli Que le queda un 0,3% ¿Y una manzana del 0,2%? No lo sé Me lo voy a comer Nos arriesgamos Ya que tenemos esto aquí Vamos a poner aquí esto Me voy a llevar un Bueno, mando de salud O sea, de sangre de sed Sí Nos vamos a comer una por lo menos Esta que está en el 97 No la comemos Me la voy a ver Llevo entera, ¿no? Pero bueno Bebe Y ya dejo esto aquí Y esto aquí Y esto aquí de momento Porque no sé dónde voy a meterlo Yo lo meteré por ahí En algún lado Esto está bien El hacha Bueno, al hacha le queda un 9,4% Al hacha, ¿eh? No creo que me vaya a hacer falta hacha así Madre, hay miedo de las manos Esa que es que la veo Pero Como voy bastante Bueno, bastante lejos No es que vaya una locura de lejos Pero Me voy a llevar una que esté un poquito mejor ¿Cómo llamo las armas? Esta descargada ¿Son las 7 balas? Esta te voy a pillar más El M16 entera La escopeta Bien Cargamos ahí 7 y tenemos otras 6 Yo creo que Con eso no debería más o menos Vale, voy a pillar más Más balas de pistola ¿Qué balas de pistola creo yo que tendremos que tener? Ah, no Pues no Tenemos de rifle Y tenemos de escopeta Pues split half Split half Me llevo 14 Y nada Escopetazos Si hace falta Ahora Solo 7 balas De pistola Claro Es que como siempre gastamos Leches Como siempre gastamos balas de pistola Pues al final Vamos a guardar aquí Saving Márcate un plato de león Come gambas Eso que Hombre A mí las patatas me gustan Un poquito más hechas Que con el león come vangas O que vergüenza me dio aquello Madre mía Venga, a la carretera Vámonos Hay que ver lo que cambia el sistema de alimentación de las de on earth Miss scum Va evolucionando Va cambiando Va cambiando Hombre, el de scum es más evolucionado Pero bueno, a veces A veces no hace falta que sea tan complejo ¿Vale? Simplemente que sea un poquito más real Un poquito más real No tendrás en el maletero No sé a qué te refieres Pero en el maletero Solo tengo las piezas del coche Lady Sur No sé a qué te refieres Con no tendrás en el maletero Pero en el maletero Ya digo Solo tengo Solo tengo las piezas del vehículo Venga A ver si me acuerdo dónde está la mina Que estaba ya al fondo a la derecha ¿No? O algo así Yo creo Uy, va a quedar rápido Ya ha pegado esto Yo creo que estaba como aquí al fondo a la derecha Es que ya, madre mía Se olvidan las cosas ¿Eh? La cosa ha roto Ah, no Digo que no me gira Digo que se nos ha roto Sí, no me equivoco Por aquí Ah, aquí estamos Y no he visto nada Os juro que no he visto nada Ni mapa Ni lo que trae Solo sé lo que Lo que Me habéis comentado Que había salido la mina He visto las notas de la actualización Pero ni me las he leído todas siquiera Bueno Porque han salido como Dos o tres actualizaciones además Y Y me habéis dicho que sale Un jefe Y que la mina la han ampliado Así que Ya veremos a ver Ya veremos a ver De Luis, hombre ¿Qué tal? Crack Se ve mucho mejor el coche Pero si lo limpiamos un poco La verdad es que sí A mi cima La verdad es que Lo podríamos limpiar un poquito Porque tiene más mierda Que un jamón Pero Pero ¿Qué le vamos a hacer? Que me den la opción De lavarlo Yo que sé ¿Dónde está la entrada La mina? ¿Por aquí? Sí Vale Yo por si acaso Ya vamos a ir con la jeopeta No voy a ser Y No digas tú Que se ve una maravilla Con esto Pero bueno Esto Habrá que picar ¿No? Venga 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 Arriba el cristal Pon lava Los warren pequeñitos Pues sería una opción Sería una opción Vale Aquí vamos pillando metales Vale Por aquí nada Esto sigue igual Por lo menos esta parte Sigue igual Aquí como un campamentillo Una zapatilla De andar por casa Madre En una mina ¿Tú te crees en una mina Estás ahí con una zapatilla De andar por casa? Vaya locura Vale Había todo esto El coche mola mucho Sí, Ron El coche está muy chulo Me gusta más Soy yo la conducción Da más sensación de velocidad No lo sé, Nacho Brico Eso sí que no No te sabría decir El chicha El octavo nanito Metió en la mina Venga Hierro Además me quiero hacer un Había para construir Como un mazo O algo así Lo tenía si os acordáis Pero nos faltaban materiales Tiene aquí la escopeta Chicha No vaya a ser Aquí más materiales Vale Ahora miramos por ahí Un poquito de miedo, eh Armando Claro que sí, hombre Naime y Dania Pero bueno Naime y Dania Un besazo Para los dos Me encanta que me veáis ahí Con Con papá, eh Ahí juntitos los tres Y un besito para los tres Naime y Dania Nombres más bonitos Qué nombres más bonitos Pues un besazo para los tres, eh Me encanta Me encanta que me veáis en familia Vale, por aquí nada, eh Por aquí nada Así que Nos tocará entrar por aquí ¿Ya se puede hacer la munición Con la pólvora? Creo que sí, Lady Sur Pero no lo he probado todavía No lo he probado Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Vale Por aquí nada Estoy viendo por los que parece Que no hay nada ¿Vale? Porque estoy viendo ahí El roto aquel Así ya descarto Los sitios por los que no se puede ir Y vamos a los que sí Vamos a ir de modo sigilo un poco No va a ser Hay que ver que Si podemos pillar minerales Vale Vale, por aquí Abandonamos modo sigilo Ah, no, no, calla Que aquí hay otra puerta para acá Vale Esto nada Esto... De momento nada No sé si habrá algo en un futuro Pero de momento por aquí nada Vale Un poco de canguelo esto De las luces de aquí Parpadeando Esto parecía una sombra De algo Mira Si fuera una tormenta aquí Con relámpagos y tal Ah, vale Esto no me acuerdo si estaba Esto yo creo que no estaba abierto Para pasar Me suena Porque esto no me suena Voy a abrir esta habitación primero Esto por lo menos No me suena O sea, esta sala Sí, vaya Pero la abertura esa La apertura No me suena a nada Esta zona que está aquí detrás Creo que no se puede acceder Pensad que esto en teoría Lo desarrolla solo un tío, eh No sé si a estas alturas Habrá alguien más Pero esto en teoría Solo desarrolla una persona Me parece brutal Vale Esta zona estaba cerrada Creo, eh Esta recolección cuenta Para los muros de las diarias Hombre, si pillamos cobre, sí Si pillamos cobre, sí Mira, tenemos cobre aquí Siete de cobre Joder, qué guay Si me lo pudiera pasar Vale 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 Vale, por aquí nada Uh, madre mía Uh Bastante tocho eso, ¿no? Por aquí Hay como unas escaleras Y una subida, pero Que no parece que se pueda acceder, ¿no? ¿O qué? Vale Así que esto estará A lo mejor preparado Para el futuro Aquí una palanqueta Que de momento no podemos abrir Esto tiene pinta De estar previsto A ver Haz poquito parkour Chicha No, pues no hagas parkour Ahora voy andando Chicha, parkour Quítate la jopeta Igual es porque tienes la jopeta Encima no haces parkour Ni parkour Ni parkour El mineral Me lo llevo Madre mía Pues no sé cuánto habrá Ahí de profundidad Pero sí que Parece un buen trozo A la piedra, tío ¿A qué le estás dando? Molaría entrevista Con ese desarrollador Pues sí, veáis Es una pasada Es una pasada Ya digo, no sé Como hace tiempo que no lo subimos Y he estado un poquito más desconectado De este juego Pues no sé si habrá cambiado algo Pero me imagino que a estas alturas Es posible que todavía no Sí, esa zona estaba cerrada Y estaba el mensaje Si no recuerdo mal Es verdad, Luis Aquí había un mensaje Es verdad Ahí en la... Como en la pared o algo así O en la puerta Sí, sí, sí El mensaje de... Pronto desarrollaré esto más Pondremos más cosas No sé qué tal ¿Eso qué es? Nada de pasar aquí Quiero verlo Vale, no podemos hacer nada Parkour A ver, aquí me gusta Haciendo parkour Vamos, va Venga, aquí minerales Minerales a saco Dame algo Dame cosas Venga, vamos a darle caña Que por aquí no parece Que haya mucho peligro Aunque el airecillo Ese que suena Madre mía Bueno, venga Al lado derecho Me da igual uno que otro Dale El otro día el pico No se gastaba Se sigue sin gastar Otro pequeño fallo Todavía que hay Enifonse No, mis ¿Qué me he perdido? Pues te has perdido Una clase de cocina Súper chula Hemos hecho Hemos hecho ahí unos guisos Súper ricos De carne estofada Ahí con zanahorias Y no sé qué Ahí otra Y ahora estamos en la mina Porque había actualización De cositas de la mina Y por lo menos la mina Como sí que me habías dicho Que había Se había ampliado Y había como un jefe aquí O algo así Pues Quiero venir a la mina Hoy no creo que me dé tiempo Mucho más que la mina Seguramente Pero Ya para siguientes capítulos ¿A qué le eché el estirando? Para siguientes capítulos Me leeré bien ya las Cuando tenga tiempo Las Las notas de la actualización Y veré a ver Qué más se puede hacer Porque sé que había también Eso sí que lo leí Que había Como un Como un francotirador O algo así Que tenía un arma nueva Y no sé qué tal David Arrieta Tres mesazos ya tío Tres mesazos Sí señor Sí señor Ahí va mi hola Ahí va mi hola Tres mesazos Sí señor Crack Más tonte Titán Número uno Monstruo Hola chicha Nos encontramos otra vez Francisco Barzo Un abrazo Francurtur Ahí está esa ola Sí señor Chicos Por esa ola en el chat Vale Aquí recogemos todo Esto será oro Puede ser Tiene color de oro Gracias por esas Ola Francurtur Muy buena Quinta cota Delvis Amixima Lady Sur Luquif A ver salvando Por si acaso Es verdad Sí, 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 sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Ahí está Saving Saving Enis Fonsen David Crack Sí señor Me encanta la sola de Nestor De ahí sin cabeza Es verdad Es verdad Solo brazos Bueno Por lo menos Minerales Hay un Montonazo No sabemos luego Cuanto nos hará falta o no Pero hay un montón Ya veremos a ver Qué se puede ir fabricando Con esto Y de momento Recolectamos Más adelante Ya veremos a ver Qué mal no llamo Esas piedras Porque ahí Son como dos materiales Juntos Está guay Vale Vale Cajas militares Que no podemos hacer nada A mí un poquito También Daniela A mí también un poquito Muchísimas gracias Por esos 10 invitados Y a mí un poquito también Sobre todo Porque no sé qué hay Y la verdad es que A ver si se normaliza Un poquito mi situación Y puedo Volver a subir Old last también Que ese sí que daba miedo Ese sí que me cagué de miedo Hoy en Halloween Pero Pero es que ahora mismo Es que no me da No me da para más No me da para más No me da para más Hay una piedra que se había quedado aquí Coge todo chicha Vale no Voy a ir andando No quiero gastar la stamina Porque si hay que salir corriendo Prefiero ir andando Steven y Arro Hola chicha Soy nuevo en tu canal Pues bienvenido tío Besazo Aquí damos besos a todos Eso hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse Pero Soy minero Veáis que así Aquí déjate de Déjate de picos Aquí con escopeta Déjate de picos Oye Estaba pillando un montón ¿Dónde? Ah mira Si está aquí en la Uh En las paredes y todo Me quedaba ahí a dormir sin querer Hasta en la pared Pues hay que fijarse bien Porque me estaba fijando en el suelo nada más Cancerbero Ya están los niños Se ha acostado ¿Cómo ha cambiado las de ahí? Pues sí Ha cambiado un poquito No te creas El título yo creo que debería poner ya mi sur Vale vale Hombre si no habéis actualizado A lo mejor vosotros El directo Si seguís en el mismo directo A lo mejor no se ha actualizado directamente Pero Madre mía Se me ha quedado dentro de la propia piedra Creo que está todo Sí Ah no no Mira hay por aquí más cosas ¿Más cosas por aquí? No 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 Sí Ahí está Bueno Ponte la escopeta Ponte la escopeta Me había aparecido algo eso Está bastante chulo Está bastante chulo Aquí abajo ¿Eso que se ve que es? ¿Es un río de lava o qué es eso? Parece agua ¿no? Sí Se mueven ahí las olitas y tal Claro Agua Que parece que está más sucia eso Está más sucia que mi coche Si lavo mi coche con ese agua Madre mía ¿Cómo acabaría? Está genial Ampliaron un montón la mina Franz Urtus Pues eso estoy viendo ¿Eh? Que han metido aquí Han metido aquí un montón de De hueco ¿eh? Genial 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 Ya digo que este juego Hombre No lo vamos a subir demasiado seguido Este juego ¿Vale? Porque Como el contenido va avanzando despacio Pero bueno Voy a intentar Cuando se normalice por lo menos la situación Por lo menos Mientras haya contenido Por lo menos un vídeo a la semana Voy a intentarlo Las semanas que pueda Claro Ya veis que hay semanas Tengo un miedo Que haya un pasillo nuevo Bueno Hemos dicho por la derecha todo el rato Y por la derecha todo el rato Venga Hay un montón de materiales Pero un montón Un montonazo Cristian Cote Hola chicha Paso a saludar Recién salgo del trabajo Y me estoy yendo al Kinesiólogo ¿Lo subes a YouTube luego? Bueno Luego no Luego no Lo subiré ya A ver Que es que Tengo muchos directos por ahí atrasados ¿Eh? Tengo muchos directos por ahí atrasados Lo subiré De aquí a dos días Tres días Algo así más o menos Que llevo un poquillo de retraso Con los directos Que estoy subiendo Además tenía que Entregar otro proyecto Hoy que me habían encargado Y de hecho No lo he entregado todavía Ahora cuando acabe Me tendré que poner a enviarlo Y tal Porque lo he Si lo he grabado Lo he editado Pero otro proyectillo Por ahí que me han encargado Así que Es el agua que sobró del retiro Si, si Tiene una pinta terrible Con las truchas ahí disueltas Y todo ¿No hay zombies? Que mina más tranquila Pues si Que en estas cosas Siempre piensa uno ¿No? Que va a haber ahí Zombies Ocultándose del sol Que además estos zombies Ya veis que son Se ocultan de Del sol ¿No? Que Se meten en las casas O O usan la niebla Como cobertura O bien las casas Lo que sea ¿Pero dónde está Samina? Los bajos del opuesto De Castellón Madre mía Pero cuántas piedras Juntas hay ahí Mientras que va Recuperándose la stamina Es que ha gastado Un montón de stamina Picando ¿Eh? Se cansa Es normal Eso es bastante real Cuando te pones a picar aquí Diez minutos Y acabas con agujetas Ahí una semana A ver Vamos a grabar Que ya hemos ya Mucho picado No quiero líos ¿Esto se recoge o qué? Nada Vamos a ver Cómo vamos De tiempo Queda mucho tiempo Ahora pico Ese oro Vale Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Que no sé si se podrá abrir O será como estas Que hemos visto hasta ahora Que están previstas Aquí por lo menos No nos da opción Y este panel de mando Un segundo Quito la interna Que a veces se ve un poquito peor Vale Pues nada Esto imagino que será Más cosas Que están previstas Para seguir desarrollando En el futuro La mina O lo que sea Pero bueno De momento De momento Bastante chulo De momento Bastante chulo De este oro Voy a mirar ahora A ver cómo vamos De inventario ¡Laris! Me voy a cenar gente Pásalo bien Gracias Laris Besazo Guapísima Salta oro por allí Salta solo tres trozos Ah vale Me han caído por aquí Detrás del cofre militar este Saltan aquí las piedras Aquí como Como locas Vale Vamos a otro pasillo En teoría solo queda ese pasillo Aunque luego ese pasillo No seamos Se furcará O sea Ramificará ¿O qué? Pero Esa mina es porque No tiene camas En las casas Los domis hacen fiesta Por la noche Eso puede ser también De Luis Bueno en la entrada Si que había una Un pequeño Un pequeño refugio De esos pequeñitos Con unas zapatillas De andar por casa Pero Mira lleva una señora Que dice que radio Más rara yo Pues un saludo Para la señora Señora Un saludo Que está usted En el mejor taxi De España Claro que sí Venga dale ahí Deshidratación tú Madre mía Madre mía No pensaba yo Que veníamos tan mal De deshidratación El inventario Ya va estando Regular Pero bueno Me da igual Hemos venido aquí A llenarnos Hemos venido aquí A llenarnos Y cuando meta bicho Mejorará mucho más Pues sí Lukifa Cuando estalla Más bicho Más cositas Estará guay Porque la mina además Tampoco puede subir Porque Te pilla súper lejos El sol Eh A ver ¿Encontrar? Déjame entrar ¿Cómo me tengo que agachar? ¿No hay nada aquí? Dame algo Dame algo Una radio Pintura De esto no puedo recoger nada Pero está chulo Este centro aquí de Un sombrero ahí De Indiana Jones Sí señor Ahora que lo tengo Pantalla completa Seguro que viene el susto Lady Sur Sí, sí Pues tú ríete Pero yo estoy aquí Un poco También Ya sabes Con un nudito En la garganta Hay una puerta abierta Salvo aquí Pues tochísimo Todo lo que han metido Increíble No mierda No, no, no Ya está Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Hemos hecho bien en grabar aquí Que viene el jefe Que viene el jefe Parece que es bastante grande Igual por aquí abajo no pasa Quisiera ver un poco esto Como es Para ver si me puedo subir A algún lado Berserker Y tiene un huevazo de vida Wow Oh, LOL Pero Que lanza piedras Madre mía, madre mía Madre mía Hay que meterse a cubierto Cuando caiga Hay sitios Hay sitios aquí Para meterse a cubierto Vale No le estamos haciendo daño No le estamos haciendo daño No le estamos haciendo daño No he hecho nada Madre mía Madre mía Como pega Que brutalidad Vale Habrá que intentar esquivar No le hemos quitado vida O sea Con la escopeta no le hemos quitado vida Le hemos pegado 3 o 4 tiros Y es que no le hemos quitado vida Madre del amor hermoso Bueno Si la escopeta en teoría Tiene que pegar ahí Un poquito más ¿No? Vale Cuando pille la piedra Habrá que intentar meterse Detrás de algo De alguna pared Y cuando tire las cosas Del techo Habrá que intentar meterse En el huequecito ese Veremos a ver si encontramos Así algún sistema Para hacerlo bien Madre mía tío A la linterna A ver Si con la linterna Le cegamos los ojos Vale Cuéntame Cuéntame No 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 Joder Pensaba que le esquivaba Aquí detrás del camión Paso 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 Esa ha fallado ¿Eh? 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 Madre mía Me ha caído Me ha caído un pedrono en la cabeza Vale Mika Mika 1084 Gracias por esos 100 invitazos Uh Chicha es muy fuerte Tienes que buguearlo Sí, sí Muy rica las hostias Sí, sí Ya te digo Te ha tirado de todo Que tengo que buguearlo Hombre No sé cómo No sé cómo Habrá que verlo Habrá que verlo Madre mía Muchas gracias Mika 1084 Un besazo enorme Sí, sí Yo también tengo que ir a cenar Pero hay que verlo esto Vamos a hacer probablemente Unos tres o cuatro intentos ¿No? Aquí Para ver Para ver qué pasa La virgen Haz el truquito en la caja este Tengo que ver dónde Dónde me ocultaba La La historia esta que Que tenía un techito Mierda Mierda Uy, ya me ha mordido Me ha mordido el brazo No estaba el techito Me quiero quedar cerca Aquí Me voy a quedar cerca El techito este Para Para meterme debajo Ya me ha vuelto a dar Vale Ahí esa Esa piedra ha fallado Madre mía Cerca del camión Hay como una brandilla Sube ahí Pues sí Vamos a intentar Subirnos algo así ¿No? Porque Lul Qué locura Daniela Qué susto Pero Pero de verdad Pero de verdad Muchas gracias por los 100 bits Y Daniela Susto grande Susto grande Seguimos a intentar Subirnos algo así No parece que se le pueda matar De manera normal No parece que se le pueda matar No parece que se le pueda matar De manera normal Con el lanzagranada Sí Pasa por debajo de la plancha Al principio Sí Pero A ver Hay como una brandilla Sube ahí Si habrá que subirse a algún lado Si habrá que subirse a algún lado o algo así Porque Es que no le estamos bajando vida O sea A ver Que es cierto que Acabamos de llegar Seguro que se puede hacer mejor Se puede que se puede esquivar Pero ya estáis viendo Que es que De dos golpes te mata Y es que Es prácticamente imposible No sé que Barandilla A ver A ver aquí Aunque hay algo aquí No le quito nada Me das un segundo Que estoy recargando Un segundito Ahora mismo estoy contigo Asoma Asómate Mira Se ha quedado tonto Tomate La barra que tiene debajo No sé si es vida También es vitamina ¿O qué es? Pero si esto sigue mortal Esto sigue mordado Este bicho Tiene balas Tiene balas Tiene balas Pasa, pasa, pasa Aquí me da Aquí me da Me cago en Sube de otro lado Súbete Pero, pero ¿Cuánta vida Tiene este tío? Si le hemos descargado Ahí ¿Cuántos cartuchos? Llevamos más de 20 cartuchos Pero no te escapes Que es el de Amazon Para darte unos paquetitos Ya te digo Uy, como te lanzara Así el de Amazon Los paquetitos La virgen Los podría tirar Desde la Desde la central de Amazon Ahora sí, repartiendo allí ¡Vean! Este pan de va Para Murcia ¡Lanza fuerte! ¡Venga, bimbia! Chicha, ¿no se podrán hacer granadas o algo? No, pero es que Me refiero que Con la escopeta deberías Madre mía No hay manera, ¿eh? No hay manera Hombre, la caja esa Nos hemos subido Y hemos hecho ahí Bastante guay Pero Llevamos 21 balas Es que el problema Es que no vamos a tener balas Para todo O sea No sé si habrá que darle Ahí hachazos Poniéndose al lado O sea, este sitio me gusta El sitio me gusta Y tiene como dos barras No sé si le tendrán que caer En las piedras también Del cielo No queda Ah, sí, mira La barra de abajo Cada vez que le doy Crece Ahí Eh La carga Déjame, ¿eh? Por favor Lo que no sirve Tiene bastante munición Eh Quieto, quieto Quieto Colpecho, ¿eh? No, no, no Era broma Arriba, arriba Parkour, parkour Si no tenemos balas Pues con el cuchillo Luego le damos ahí Un poquito Sí Va Con pecho Vamos a otra No, no No me tiene que haber bajado No me tiene que haber bajado Me ha un cartucho No, no, no Me ha dado 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 Súbete, súbete, súbete Corre, una venda Corre una venda Eh, tratamiento Aquí Si no morimos Si me da Que me mate Es que si no Vamos a morir Yo creo que ahí podemos con él Yo creo que Venga, último intento Venga Último intento Me siento engañado Yo también un poco El chicha se ha transmitido No, no, no El título Actualizar el Twitch que os tiene que salir Ya mi survival Madre mía De amor hermoso Tírale con rocas también Sí, sí, sí Uf Prácticamente no le quita nada de vida Le quita muy poca Cada tiro Tiene muchísima vida No lo matas solo con la escopeta Ya, ya Pero bueno Tengo escopeta Tengo pistola Tengo M16 O M4 No sé qué tipo de arma llevo aquí ¿Alguien sabe si se puede vincular La cuenta Amazon Prime De mi padre con la mía De Twitch? Eso creo que te lo puede decir Cancerbero Creo que con la tuya no, Ronon Creo que deberías usar la suya ¿Vale? Pero bueno Si Si Créale una cuenta Y enlazala Bueno, no sé A lo mejor puedes enlazarla Pero creo que tiene que tener La misma dirección de correo electrónico Entonces con la cuenta de tu padre Le creas una De Twitch Y usas su cuenta de Twitch Y ya está No pasa nada Son cuentas independientes Él puede seguir usando Amazon Tranquilamente Y tú usas Twitch Si él no tiene cuenta de Twitch Pues la enlazas y ya está Dios, algún día ganarás Pues es que A ver Que es que la primera vez Es dura, es dura La primera vez siempre es dura Luego ya Cuando ves como hacerlo Solo de los cabezazos Que se pega él Ya debería Bajar de vida Se pega el cuerpo Porque Parece que en la cabeza No le quita más Y ahí se ha agachado Ya estamos jodidos Ya estamos jodidos Ya acabamos de empezar Me he vuelto a la meta Corre, corre ¿Dónde estás? Te oigo Recarga Recarga Mierda La piedra La piedra, la piedra Madre mía Vamos Empezamos con el M4 A ver Si le quitamos más vidas Desde el principio Por lo menos lo disparamos Más rápido, ¿no? No sé si vamos a poder Con la munición que tenemos No exageres Ah, ya Ah, yo perdón No exageres Que no llevamos Cien intentos fallidos Llevamos Cuatro o cinco O así La virgen Con el mal perder Aquí del pelotari Pues sí, la verdad que El pelotari es de Tiene un poquito Para el perder, ¿eh? Lanza piedras ahí Ostión de supervitamina Y mi realizada Tirar el gorro de chef De antes Algo hay que tirarle Yo creo que no vamos a poner No, con un martillo No lo veo, ¿eh? Con un martillo no lo veo Vamos a poner el M4 Este, M16 M, lo que sea 30 balas A ver lo que le quitan Las 30 balas Que no creo yo Que le vayan a quitar mucho Es que esto no le quita nada Si es que Si es que esto no le quita nada No le quita nada, tío Vale Ahí va ¿Qué tenemos aparte de un cuchillo? Es que no nos va a dar Tenemos el martillo ¡No! ¡Él tiene piedras gigantes! Que no le matamos Que no tenemos suficiente munición Es imposible Es imposible Que no tiene más piedras La escopeta le quita bastante más Que no le quita demasiado Pero le quita bastante más Que lo demás No sé con qué se está chocando La verdad Por favor Sal de aquí Se ha quedado enganchado Se ha quedado enganchado Me quiero curar Pero si está aquí de frente no Porque si no Me van a enganchar un pedro ¿Ves? No me has quedado malas No recargues ahora Que te estás tirando piedras Me he quedado enganchado Aquí Me da un miedo Que Me digo esto me pillaba Voy a aprovechar ahora Es que si no Vamos a morir No sé No sé Pero pica la salud Que estamos muriendo Estábamos a punto de morir Si no me llegó a ventana A ver Finalmente el jefe No me parece mal Pero que tenga tanta vida Me parece un poquito irregular La pistola es que le quita nada No Pues esas son todas las balas Que tenemos Esas son todas las balas Que tenemos Y ahora que Y ahora que Amartillazos Ven aquí Si es que esto no tiene rango Si es que esto no tiene rango Ven aquí Asómate A la piedra A la piedra Ven tú solo No A la piedra No llego No llego No que me da Que me da No tenemos balas suficientes No tenemos balas suficientes Así que aquí lo vamos a dejar El próximo día tenemos más balas Y ya está O sea Ya estaba bien pillado Más o menos el tranquillo De cómo lo vamos a matar Pero Se ve Pero Si es que O me traigo un arma Un poco más Más largo Porque con el cuchillo Y el Y el mazo este No le damos ni de broma No tenía el de Serigel No me traigo el de Serigel Creo que no Creo que no me traigo el de Serigel Veo armados todos los dientes Hay que tener más armas Hay que tener más armas O O encontrar el arma De cuerpo a cuerpo Es que Joder Yo pensaba que llevaba el de Serigel Encima Que es el cuchillo largo este Neider Morantes Muy buenas Voy a mirar por si acaso A ver que llevo encima Pero Ronon No hombre Llevamos una hora y media directo Como que 10 minutos Llevamos una hora y media Es que es el problema No tenemos El cuchillo este No es el de Serigel Creo Es combat knife Vale Un cuchillo de combate Vale Bueno El próximo día Lo vamos a dejar aquí Y el próximo día He intentado Traerme más munición Y traerme el cuchillo El cuchillo bueno Así que Pero duro ¿Eh? Duro Uh Durísimo Durísimo La verdad es que Creo que se le puede matar bien Ahora ya habíamos pillado más sombras El tranquillo Creo que se le puede esquivar bien Se le puede matar Pero claro Hace falta más munición O un arma un poquito más larga Porque desde arriba no he llegado a darle Así que Va una más Si es que Lady Sur El problema no es una más o una menos Y el problema es Que no llegamos con el cuchillo Así que Vamos a hacer Venga Un intento Venga Lady Sur Venga Por ti anda Vamos Venga Rápidamente Pero voy a intentar desde el principio Darle con algún arma cuerpo a cuerpo A ver si le puedo dar Porque Bueno Desde aquí Le podemos alcanzar con la escopeta Vamos Ahora que está quieto Uh Si se queda ahí bugueado Eh Ahora sí Ahora sí Eres mío Eres mío Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Le puedo dar con el martillo agachado Madre mía Tendrá durabilidad el martillo Suficiente Bueno El que se quiere ir a cenar Puede ir a cenar Y vuelve Y vuelve Y la habremos matado seguramente Madre mía Se ha quedado bugue Se ha quedado bugue Es que es imposible sino matarlo Eh Si no es imposible matarlo Un día trataremos de matarlo De manera normal Pero hoy Quiero ver que me da O si me das todo loot O que pasa Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Si te da una Que te deja haciendo la mecedora Ya te digo Te deja regular Eh Dale con el pico A ver el pico Ah pues mira Pega más lento Pero seguro que en el pico Tiene un poquito más de rango A ver Creo que el martillo Este martillo pega más rápido Si dejas apretado No vale Tienes que estar clicando Joder El chiche ha encontrado un bugue Da igual cuando le das esto A ver Mi niño tiene que matarlo Normal eh Pero bueno Estamos probando Amartillazos Amartillazos como Thor Bueno Si viera Si viera Thor este martillo Que es más bien El hermano carpintero de Thor Si 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 A ver Eh Si vas viendo Tiene dos barritas Una de arriba Y otra de abajo La de abajo va creciendo Yo es la única que veo Porque la otra no se mueve Vale La otra barra no se que es Si es vida también O es estamina O que es Pero la El daño Madre mía Pues nada Nos hemos gastado el martillo Pues apuñetazos Joder Me tendría que hacer aquí Una macro o algo Para dejarle Que le diena apuñetazos Todo el rato Porque Tengo que estar clickando Click 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 Pum 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 Lo sé Lo sé Ronald Ya sé tu intención Ya sé tu intención Ya hemos solo 10 minutos Deja pulso con 0 Y un boli te vas a cenar No, pero tienes que darle O sea, es que no hay que dejarlo apretado Hay que estarle dando Clic, 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 clic Madre mía, le hago el paso Por el puño yo creo que le quita menos todavía A ver, cuchillo No, esto no, cuchillo Creo que algo más Si le da todas, porque claro Estaba dando aquí algunas Entre más le pega, le sube más Sí, sí, en teoría Creo yo que eso cuando llegue al final morirá Yo qué sé Espero que no se te gasten los puños también Esperemos que no Pero madre mía, si es que no hay que morir el hábitat todavía ¿Qué está pasando aquí? ¿Está viniendo niebla? Está viniendo niebla, eh A ver si van a venir los zombies ¿Este qué pasa? ¿Invoca zombies o qué? Hace falta el pajarito del joven para trabajar desde casa Sí, señor, el sobrito, es verdad Madre mía, chicha Te hacemos una entrevista para aprovechar el tiempo A ver, si será cosa de 3-4 minutos o algo así Pero claro Haciendo una cosa y dos rato Pues se hace... Se hace largo, claro Mi estamina está bajando Cuando acabe la estamina me lío a tiros Para que se me recupere Encima el cuchillo, algunos fallan Me queda así un poquito más Vale, no me queda estamina ya Así que... Esto sí le sube bien, eh La escopeta La escopeta sí hace más daño Lady Sur, estoy todo tensa Deja de esquivarle la caja Y todo eso Más o menos Bueno, esto aceleramos un poco el proceso Con eso aceleramos un poquito el proceso Ya recuperamos un poquito de estamina Pero nos hace falta un arma cuerpo a cuerpo Un poquito mejor, eh Ahora que vaya brazos que tiene el tío Normal que lances las piedras Tiene unos bíceps Lo de abajo no será el daño Cuando se viene a seguir a curar No tengo ni idea Hayo, hay que esperar Yo le quita igual en la cabeza Porque antes le estaban tiros en la cabeza Y le quitaba lo mismo Sí Quita igual Que en la cabeza Que en el cuerpo Quita igual No me la espera esta mina Un poquito aquí DM-16 Que tengo que empezar otra vez No me digas que ahora le hemos quitado ese trozo Y tenemos que quitar otra barra entera Ostras, cada barra entera Cada barra entera Pero de qué vas Cada barra entera Le quita un trozo de arriba Sí, hombre Pues Pues ya te digo yo Quién se va a ir a cenar, eh Ya te digo yo Quién se va a ir a cenar Pipi, pipi A ver Si bajo pasa algo Ya total Se ha cabreado Es que no me voy a quedar aquí Cinco horas Incosible Me traen de ese Miguel El próximo día Venga, tírame la pierna Dame ahí el pecho Madre mía Que no, que no, que no Me lo voy a tirar aquí cinco horas Sí, sí Se quita Le quitan la barra entera Le quita un trocito Te invoca a zombies Cinco horas aquí matándole La virgen La virgen Dale cuando se caiga Igual sí, cuando se hubiera agachado Igual le podemos dar Pero bueno, no pasa nada El próximo día lo matamos No hay problema Ya hemos visto por lo menos Cómo darle Veremos a ver Si se Cada barra entera lo debilita Para que le puedas atacar Ah, ahí a lo mejor, ¿no? Cuando se ha quedado ahí agachado A lo mejor ahí le podríamos haber pegado Ahí unos Unos golpecillos Bueno, igualmente Da igual Si esto es la primera vez Hay que aprender un poco ahí Cómo va, cómo funciona Cómo moverse Y por el próximo día Ya lo tendremos dominado Me traeré más munición De todas maneras por si acaso Y espero que la recompensa Vaga la pena Pues Oscar Gil A saber Porque al final todo esto Que es tan desarrollo Que solo desarrolla una persona Pues quizás le mates Y no te dé casi nada No lo sé Puede ser Y que luego La cosa vaya avanzando Y vaya mejorando Pero bueno Ya lo he desbugueado Sí, sí Es que Hay que ir a cenar Que nos hemos pasado el tiempo Que si no Se nos hace tardecito Le tenía las gonadas a tiro Muy mal Ya, ya lo sé Lo sé, lo sé Pero bueno No pasa nada El próximo día El próximo día Que os quiero chicos No olvidéis super vitaminarse Y mineralizarse Que os quiero un montón Buen hype Buen hype el de las Day Que llegue esta semana La actualización Esperemos Han dicho los desarrolladores Que es posible Que a lo mejor En unos días Entre esta semana Y la que viene Veremos a ver Que día exactamente Pero Pero esperemos que sea prontino Para poder verla Y nada Con Miss Survival Seguiremos Pero bueno Ya entrarán en la rueda De 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 los juegos habituales Que subimos habitualmente En Twitch Que os quiero chicos Los resumiré al directo En unos días A Youtube Como siempre Y Que tengáis un feliz martes Lo que queda de martes Por lo menos Un besazo de Luis YDF Daniela Lady Sur Amixima Veáisca A todos Nacho Brico Todos los que estéis por aquí Chicos De Luis No sé Los que me haya perdido Lo siento Un besazo Hasta mañana Que os quiero Muay Ya sé Ya sé que esto Es de Frostpunt Ya lo sé Que no la he cambiado Chicha Esto es Frostpunt Esto no es Ya lo sé Ya lo sé Queremos hacer miniatura De Frostpunt Lo siento Gracias por ver el video Pero bueno, que se ha quedado aquí alguien sin saludar No puede ser eso, Natamod, a ver, ¿quién se ha quedado aquí? ¿Quién se ha quedado aquí? A ver que te lea, porque estoy leyendo a Ignacio Y a ti no te he leído A ver que te leo, a ver que te leo Joder, no veo tu mensaje Veo los últimos Veo los últimos, a ver, a ver A ver Natamod, un saludito para tu hija Claro que sí, es que eso lo veo Hasta el momento me gire, mi hija seguirá insistiendo que juego con gente de mentira Natamod, un besazo para tu hija Que os quiero a todos, chicos Un besazo, Natamod Un besazo para tu hija Que no me has puesto como, o no me has puesto como se llama, o no lo he visto yo O no lo he visto yo Pero igualmente un besazo, Natamod Y para ti, y para tu hija Y para todos los demás, que os quiero Ahora sí, me voy, hasta mañana Dale buen directo Y para ti, y para ti, y para tu hija